Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase número 10 de fitness. Hoy vamos a hacer una rutina concentrada en brazos. Para eso no vamos a necesitar ningún elemento, solo una colchoneta, porque vamos a hacer algo de piso. Y nada más. Así que vamos a hacer la entrada en calor. Comenzamos con entrar en calor, vamos a arrancar como siempre con movilidad articular. Primero vamos a arrancar por el cuello, vamos a hacer círculos redonditos de un lado y del otro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Uno más. Y ocho. Bien, derechita la cabeza. Vamos a ir a un hombro y al otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a un hombro y al otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bien, vamos por los hombros, redonditos de atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Para adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, vamos por las caderas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a un hombro y al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, rodillas. Vamos a ir ahí, abrimos y cerramos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos más. Nueve. Bien, muy bien. Arrancamos entonces con un tropecito suavecito en el lugar. Arrancamos, trope suave en el lugar. Y despego un poco en los codillos, en el piso. Un poquito más. Bien, descanso. Ahora vamos a hacer brazos extendidos. Vamos a ir uno arriba y el otro abajo. Listo. Va uno arriba y el otro abajo. Y voy cambiando. Preparo un poco las piernas. Vamos. Bien. Ahora, separadas las piernas como están, brazos estirados. Voy a ir a tocar una rodilla y la otra. Y fíjense que la cadera queda fija. Calejamos un poco la cintura. Eso. Ahí. La rodilla y la otra. Sigo. Sigo. Bien. Descanso. Ahora lo que voy a hacer es abrir y tocar el pie. A un lado y al otro. Toco el pie. Vuelvo al medio. Toco el otro pie. Ahí. Y ahí. Un pie y el otro. Sigo. 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 Descansamos. Bien. Vamos a hacer círculos con los brazos. Bien grandes los círculos. Sigo. Bien grandes los círculos. Hacia atrás. Cambiamos para el otro lado el sentido. Bien. Flojo. Vamos a tocar rodillas arriba. Toco rodillas. Bien. En el lugar. Vamos a hacer tres vueltas de estos seis ejercicios. Vuelvo. Arribas la rodillas. Bien. Vamos ahora a control de un trotecito suavecito en el lugar. Comienzo. Bien. en el lugar, ahí sigo un poco más descansamos, brazos adelante y atrás ahí, no me echo más ahí, y cambio uno y uno eso vamos bien esos brazos, que voy a trabajar con brazos seguimos muy bien, descanso seguimos con cintura, manos a los costaditos vamos ahí y ahí un lado y el otro yo me planta sigo un poco más y vamos a tocar la rodilla descansamos toco el pie separo y toco el pie toco el pie cambio de lado toco el pie y subo el otro y dos descansamos muy bien, brazos, círculos hacia atrás hacia atrás el círculo bien rapidito ese círculo para adelante sigo descansamos descansamos muy bien vamos a tocar la rodilla arriba toco ahí bien arriba esa rodilla toco más más descansamos descansamos vamos a arrancar de nuevo la última vueltita con trote arrancamos última vuelta detrás el calor un poquito más me pego los pies en el piso descanso brazos extendidos adelante y atrás listo arrancamos punto y uno y seguimos muy bien cintura brazos extendidos voy a tocar un lado y el otro ahí eso sí descansamos toco pie flexión y toco pie sepa el toco con la mano cruzada bien descanso círculos con los brazos círculos seguimos atrás cambios adelante láser bien el último toco rodillas preparados toco rodillas arriba levanto esa rodilla descanso vamos muy bien terminamos la entrada en calor vamos a arrancar con la rutina entonces el primero que vamos a hacer es un trabajo de hombra con los brazos extendidos y vamos a hacer círculos con un brazo y con el otro llevando el hombro hacia atrás vamos a hacer hacia atrás y lo vamos a hacer hacia adelante yo le digo cuando cambiamos vamos a hacer como si fuera un círculo con las manos vamos para adelante círculos sigamos los hombros bien aflojamos relajamos vamos a hacer dos series de cada ejercicio preparados relajanos dos vamos a hacer los brazos estirados y vamos a hacer atrás vamos a dibujar algo adelante vamos yo sigo adelante vamos y ahora lo estoy haciendo solo sigo bien bien vamos a ponernos ahora en posición para hacer flexión de brazos vamos a hacer dos series dos repeticiones perdón manos las vamos a poner a la altura de los hombros el cuerpo tiene que estar en línea con el tronco y bajo bajan los que pueden lo que hacen si pueden hacerlo con los pies apoyados lo hacen con los pies apoyados adentro 5 segundos más, 2 más y 1 y 2, 5 segundos más. Vamos que queda una, una repetición más. Dejamos a la vez, hacia atrás, flexiona y nos tiendo, voy a bajar todo el cuerpo, más Descansamos, ahora nos preparamos para un puente bajo Estón, apoyo los codos y levanto la cola, bien derechito el cuerpo, mantengo la posición durante 30 segundos Lo vamos a hacer dos veces Descansamos, vamos con una más Una repetición más, el puente Dejamos, los pies anchos de cadera Muy bien Siguiente bloque, arrancamos con brazos extendidos, vamos a trabajar hombros Lo que voy a hacer es unos círculos chiquititos Vamos a hacer unos círculos chiquitos Vamos a hacerlos hacia adelante Y yo les voy a decir cuándo cambiamos Ahora cambio para atrás Mantengo arriba de sus hombros De sus brazos bien extendidos Relajamos Relajamos, relajamos los hombros Muy bien Vamos con la siguiente repetición Para adelante Vamos con la siguiente repetición Vamos con la siguiente repetición Vamos con la siguiente repetición Voy a ponerle a la siguiente repetición Voy a ponerlo en el costado Así me ven Así Eso Brazos extendidos atrás Y lo que voy a hacer es cruzar uno y el otro ¿Listo? Cruzo uno sobre el otro Primero cruza uno por arriba Y después cruza el otro Llego Llego Más Descansamos Relajamos Relajamos Y vamos con la segunda repetición Son 15 segundos de descanso Vamos de nuevo Bien derechitos Descansamos Bien Descansamos Ahora lo que vamos a hacer es un puente bajo Me voy a poner en posición Tenemos el descanso de 20 segundos Me apoyo Levanto y mantengo 30 segundos Bien derechito el cuerpo Mantengo 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 15 segundos Más Descansamos 15 segunditos Seguimos 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 con el siguiente La siguiente repetición Seguimos con el siguiente La siguiente repetición 15 segundos Más Muy bien Hemos terminado este segundo bloque Arrancamos el tercer bloque Lo que vamos a hacer es ponernos boca abajo Brazos Brazos Flexionamos Adelante Subo Y bajo brazos Seguimos con la pared Subo y bajo los hombros Los pies Los pies siempre tienen que estar en contacto con el suelo El pecho un poquito despegado Descansamos 15 segundos Hacemos otra repetición Siempre los pies tocando el piso Descansamos En el saca 2 Vamos A ver Brazos Unos más 15 segundos Descansamos 20 Bien Descanso Ahora lo que voy a hacer es Con los brazos estirados hacia atrás Subir y bajar los dos brazos juntos Extendidos ¿Verdad? Me voy a poner Así Así muy mejor Mantengo la cabeza un poquito arriba Sube y bajo los brazos estirados Lo más arriba que pueda Trabaja el tríceps Y tu hombro también 15 segundos más Descansamos Descansamos Muy bien Vamos por el segundo Brazos extendidos Subo y bajo Vamos al tríceps Muy bien Ahora vamos a hacer Planche Puente bajo Mantengo arriba 15 segundos más Vamos Descansamos Descansamos 15 segundos Tengo La remera Preparado Para la siguiente Mantengo arriba Mantengo arriba Muy bien Terminamos Esta Tercera Tercer Rulog Comenzamos El último Lo que vamos a hacer Es ponernos En posición De cuatro apoyos Despego Las rodillas Y lo que voy a hacer Es Extender Las piernas Y ir a tocar Como si fuera A tocar la rodilla El pie Contra Vamos Estiro Y toco Tiro Y toco 15 segundos más Descansamos Hacemos otra repetición Relajamos un poquito Pasamos una mano Pasamos una mano Pasamos una mano Pasamos una mano Subo Y toco Subo Y toco Voy a un lado Y voy a Un lado Y toco 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 Bien Descansamos Nos vamos a sentar Siguiente ejercicio Nos ponemos En el diezito Lo que vamos a hacer Es Hombros Brazos arriba Abro Subo Bajo Cierro Subo Y cierro Subo Bajo Cierro Vamos que es la última El último bloque Bien Descansamos 15 segunditos Vamos que se viene la otra Repetición Flexionado los brazos Cierro Abro Subo Muy bajo Bien 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 Descansamos Y hacemos La última Repetición De puente bajo Último ejercicio De esta rutina Últimas planchas Vamos Dos planchas De treinta segundos Y terminamos Mantengo arriba Cuerpo derechito Mantengo Mantengo Vamos Que son Las últimas Quince segundos Dos Tres Pansamos Nos queda una En posición Arriba Mantenemos Mantenemos El cuerpo Derechito Que trabaje El abdomen Quince Último Quince Muy bien Hemos terminado Esta rutina Pasamos A la elongación Llegamos A la parte De relajar De estirarnos Lo primero Que vamos a hacer Es estirar El abdomen Nos vamos A poner Bocabajo Con las manos A la altura Del pecho Y vamos A estirar El cuerpo Hacia arriba El abdomen Lo llevo Hacia arriba Lo mandamos Arriba Que pueda Y manifiesto La posición Arriba Arriba Y arrojamos Lo vamos A hacer Dos veces Arriba Arriba Y arrojamos Bien Vamos a llevar Ahora La cola Hacia los talones Arriba Y voy a Arriba Lo que vamos A hacer Ahora Es sentarnos Vamos a sentar Vamos a estirar Las piernas Y voy a Bajar Hasta donde Lleguen Mantengo Muy bien Aflojamos Separamos Un poquito Las piernas Y vamos A bajar De vuelta Muy bien Relajamos Vamos a Estirar Una pierna Y la otra La vamos A flexionar Y vamos A ir A ir A la pierna Que está Estirada Y mantengo Muy bien Vamos a Arriba Y con la Otra Vamos Con la Otra Otra Vamos A apretar La planta De los pies El talón Lo más cerca De la cola Posible Y vamos A bajar Las rodillas Hasta donde Pueda Brazos Estirados Ahora Lo dejamos Lo vamos A hacer Una vez Más Estiró Muy bien Ahora Lo que voy a hacer Es Con las manos Que no las tengo Voy a llevar El mentón El pecho Y voy a empujar Con toda La espalda Alta Esta parte De la espalda Voy a empujar Hacia arriba Y hacia atrás En esta dirección Ajá Mientras Con el pecho Empujo Empujo Y empujo Y empujo Con la zona Alta De la espalda Tiene que tirar Todo De la espalda Arriba Y empujo Y empujo Y empujo Empujo Y empujo Y empujo Y empujo Y empujo De la espalda Y vamos A estirar Los brazos Vamos a llevar Un brazo Al costado Y lo vamos A llevar Hacia el pecho Voy a cambiar Vamos a ir Con el otro Aflojamos Vamos a llevar Un brazo Atrás Con el otro brazo Lo voy a Empujar Cambiamos Vamos con la otra Y aflojamos Muy bien Adelante Abajo La punta De los dedos Vamos Con el otro Aflojamos Ahora con las dos manos Empujo hacia adelante Aflojamos Vamos Vamos Hacia atrás Espalda Delanchito El pecho Hacia adelante Vamos Hacia atrás Aflojamos Aflojamos Y vamos A ir Con el mentón En diagonal Hacia abajo Y voy a apoyar La mano Vamos A costar El otro Lado Vamos Vamos Hacia adelante Con las dos manos Empujadas Muy bien Hemos terminado Entonces Esta décima clase Los espero En la próxima Besos Para todos Lado Besos Usted Lado 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 Gracias.